Y vuelve el conquistador Pedro Muriel Después de tanto tiempo ayer la volví a ver y estaba tan linda Como un sueño imposible, como una estrella lejana Así como el vuelo libre de una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado, yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba Y era mentira que no la amaba Al ver sus ojos me perdí en su encanto y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira, yo me engañaba Todavía vibro al sentir su presencia, todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que bebía en sus labios, aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidarte corazón, porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma, vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma, vives prendida en mi pecho Para las inquietas nenitas, Mariscal Leuque y Yelenza Peñaranga Con mucho cariño Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y a despertar asustado Porque en mi sueño apareció de nuevo Su mirada profunda y transparente Como la leña que ahora tiza el fuego Que dentro de mi pecho vuelve y se enciende Y me consume muy lentamente Perdí la calma, volví a ser el errante Que vaga tras la huella de lo imposible Márchate lejos Déjame libre No me encadenes más que ya no puedo Darte más amor del que te he dado Si nuestro amor se quedó en el intento Seguir insistiendo ya sería pecado Sé que no voy a olvidarte Corazón, aunque andes por otro rumbo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Música 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 Música